Déjame apreciar tu desnudez. De duda quiero verla, subirla, bajarla, sin ropa, tocarla. En serio que quiero probarla y hacerla que gire, que al hacerlo me mire. Cuando temo en el baño me pida que yo la desfile. Tú te pides más que ya empezó el desfile. Muy duro su flow, demasiado duro su flow. Demasiado duro, duro, duro tiene su flow. Muy duro su flow, demasiado duro su flow. Demasiado. Saludos, hermano DR. En este video voy a hablar acerca de Romeo Santos, quien a parecer le picó un poco que hayan dicho de que Romeo no ha colaborado con los dominicanos, con los artistas nuevo talento, con los artistas poco conocidos. Pues el artista ayer en su Instagram, Romeo Santos, decidió publicar este video donde él le pide al público etiqueten a un artista con el cual él nunca ha colaborado. Pero mejor veamos el video donde Romeo Santos pide que, por favor, le etiqueten a un artista con el cual nunca ha colaborado. Veamos. Casi siempre la iniciativa de colaborar con un artista es un proceso muy orgánico. Me explico. Uno está creando una canción en una etapa muy prematura. Luego empieza a escuchar y uno entiende que le hace falta algo, otra voz. Algo que pueda ser una propuesta interesante, un contraste de voces. y luego uno le hace el acercamiento a la cantante o el cantante. He sido muy bendecido en que su gran mayoría hayan aceptado mis propuestas musicales. Pero solo por curiosidad yo me pregunto. ¿Con qué cantante, hombre o mujer, no importa el género, no importa el estilo? Que yo no haya colaborado todavía. A ustedes les gustaría escucharme preguntar. Entonces parece que el alfa, el alfa, vi a una cuenta que se llama el alfa mundial de una persona que está muy relacionada con el alfa, que es un fan club del alfa mundial, comentó que con el alfa. Entonces veamos la cantidad de likes que tenía en el momento en el cual pude capturar el comentario, el cual después fue borrado y fue bombado por el de Robinson Cano, quien etiquetó, perdón, quien etiquetó a Cardi B. Pues el alfa parece que, bueno, cuando yo vi el video pensé en el alfa. O sea, cuando vi el video de Remo Santos pidiendo que etiqueten a un artista con el cual nunca colaborado, pensé en concholes, pero ¿por qué no etiquetamos al alfa? No fui a hacerlo, pero le di like a no solamente al de la alfa, también le di like al de Rochi, le di like al de Wasson Brazoban, que sería una colaboración estupenda. Creo que, siendo sincero artísticamente, creo que Wasson y Romeo tienen mucha similitud en sus líricas y un tema entre ambos le daría al artista a Wasson Brazoban a un nivel increíble. Creo que sería la oportunidad para que Wasson definitivamente se convierta en un artista internacional. Pero como esto es Urbano DR, nosotros tenemos que hablar de los urbanos. Y entre los comentarios que me gustó mucho fue el de, como dije, el de Rochi. Gente pidiendo que grabe con Rochi. Y sobre eso de Rochi tengo un comentario que voy a hacer al final del video. Pero siguiendo también vi a Nati Natasha. Sería muy buena la colaboración. Vi a Bad Bunny. Sería estupendo una colaboración con Bad Bunny. Y nada, yo quisiera que sea con el Alfa. Quisiera que sea con un artista que esté más cercano a nosotros. El pueblo dominicano. Un artista como el Alfa. Grabar con Romeo. Sería algo increíble realmente. Igual, por ejemplo, también vi un comentario de que grabe con Anuel AA. O sea, pero a mi gusto, a mi gusto, a mi gusto musicalmente. Una colaboración con Wasson Brazován. Con Nati Natasha. Me encantaría. Con Cardi B. Bueno, Cardi B. Oh, Romeo cantar un trap. O sea, Romeo no va por esa línea de querer cantar música con sentido. Ustedes saben cómo. Entonces me encantaría que sea con Nati. O que sea con Wasson. Pero sobre todo con el Alfa. O sea, el Alfa hay que ponerlo delante. Igual a Roche. Igual los que son del patio hay que ponerlo delante. Pero me extrañó mucho de que borraron el comentario de Alfa Mundial. Que no es la cuenta del Alfa, pero es una cuenta oficial de un fan club del Alfa. Yo conozco al administrador de esa cuenta. Una persona muy, muy honesta. Parece que le dijeron bórralo porque entonces, o sea, mucha gente estaba pensando que fue el propio Alfa que comentó. Ya que la foto de perfil de la cuenta El Alfa Mundial es la misma foto de perfil que tiene el Alfa en su cuenta de Instagram. El Alfa, el jefe. Solo pedirle a Romeo Santos que cumpla. Que el artista que me etiqueten ahí sea con el artista que él grabe. Porque se supone que son artistas que el público le está pidiendo. Son artistas que probablemente no estén a su nivel, pero sí están. Son artistas profesionales que tienen todo en orden, ¿no? Igual tú, por ejemplo, grabar con un nuevo talento del barrio que graba con el Alfa. O sea, el Alfa tiene todo en orden. O sea, sus redes sociales, tienen su plataforma digital, su regalía, su royalty. Todas esas cosas del Alfa están en orden. O sea, simplemente ir a un estudio, grabar, buscar la idea de qué van a grabar. Y sacarlo. Eso es lo que sacarlo. Eso es lo que nosotros buscamos. Que el movimiento urbano dominicano crezca más. Y si tiene que ser con El Alfa, si tiene que ser con Rochi, si tiene que ser con Lápiz. Pero que sea con un artista del pueblo. Y nada, mi gente. Voy ahora mismo a hablar sobre Rochi y al revés. Sobre lo que quiero contextualizar acerca de Rochi. Yo creo que Rochi tiene que tratar de hacer algo que un dominicano nunca ha hecho. Pegarse aquí y rápidamente irse para afuera. O sea, rápidamente irse para afuera no va a vivir. Sino a trabajar su música. O sea, de una vez. Rápido, rápido. Tiene que haber un equipo. Porque si se pone aquí, hace fiesta, hace 30 mil a 40 mil, 50 mil pesos. Va a durar un año haciendo eso. Se va a chochar y le va a pasar como a todos los dominicanos. Que nos quedamos aquí. Entonces, Rochi, trata de buscar un equipo. Que te trabaje tu música fuera de aquí. Para que te vayas. Y no solamente dependas de hacer fiestas aquí. Es un consejo que te doy. Y creo que te convendría mucho. Tratar de buscar el mercado internacional. Tratar de hacer un... Como lo que hizo Monsa Lapara. Que dejó la calle. Y buscó un público diferente. Lógicamente, buscó un público dominicano. Pero tú tienes que buscar un público internacional. No sé cómo. Si tienes que colaborar con Osuna. Con Bad Body. Pero hazlo. Tienes que hacerlo rápido. Que no te pase como el nene. Que no te pase como el mayor. Que no te pase como secreto. Que fueron un fenómeno. Y se quedaron aquí. Y nada, mi gente. Voy a dejar el video hasta aquí. Me gustaría que des tu opinión. Acerca de lo que hablé. Sobre el Alfa. Romeo. Y los artistas. Que podrían colaborar con Romeo. Y sobre Rochi RD. Que creo que debe buscar un mercado internacional. Para que se pegue de verdad. Nada, mi gente. Voy a dejar el video hasta aquí. Solamente pedirte que te suscribas al canal. Que des me gusta. Si te gustó el video. Que comentes. Y que vayas a nuestro Instagram. En el volumen ODR. Y nos des a seguir. Hasta la próxima. Me deseas hacerla. Déjame apreciar tu desnudez. De duda quiero verla. Subirla, bajarla. Sin ropa, tocarla. En serio que quiero probarla. Y hacerla que gire. Que al hacerlo me mire. Cuando tengo en el baño. Me pida que yo la desfile. Pide más que ya. Empezó el desfile. Muy duro su flow. Demasiado.